Preparando los respectivos informes se encuentra actualmente el gobierno para el proceso de transición, así lo dijo el vicepresidente Oscar Ortiz. Hemos orientado a todos los ministerios, las secretarías, las unidades de todo el gobierno nacional para crear y poner en conocimiento sus propios equipos de transición que están preparando toda la documentación que va a ser necesaria para presentar en regla de manera completa. Según el vicepresidente se están respetando las leyes en este proceso de transición de gobierno, esto luego de las denuncias hechas por el presidente electo Nayib Armando Bukelea Ortiz a través de su cuenta de Twitter. La otra, mi respeto para el presidente entrante, no me merece ningún comentario, lo único que le puedo decir es que este gobierno va a entregar hasta el 31 de mayo de la forma correcta, no hay ningún movimiento estratégico de plazas. Por otro lado, tras conocerse a inicios del mes de febrero que la dirigencia del partido FMLN no buscaría una reelección, el vicepresidente Oscar Ortiz no descartó la posibilidad de participar en las elecciones internas de dicho partido. En el caso de este servidor estoy considerando seriamente competir para la Secretaría General del FMLN, no para otro cargo. José Cruz para Tele2.